Vamos a dar oficio a la comisión número 29 de espectáculos y festividades chivitas. Gracias por la espera. Me esperamos ser breves. La señora Chay y el rato de la lista para ver si identifican que tengamos voto. La señora Chay y el rato de la lista para ver si identifican que tengamos voto. La señora Chay y el rato de la lista para ver si identifican que tengamos voto. Como ya está presidido, vamos a iniciar con la presentación del programa de cultura. ¿Es el que se entrega? Sí, es el que se entrega. Gracias. 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 A continuación está el tercer premio, el tercer premio de policía de Luis Gutiérrez Madrano, donde se está ofreciendo el monto de siete mil como premio. Gracias. Alguien del premio número vehículo del Monto de policía dehips va a comprobar su memoria. Gracias. 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 es el adjetivo el adjetivo de ganador ¿está de acuerdo con lo que se tiene al respecto? ¿cuesta 11 mil pesos? ¿para el tercer premio? ¿es el adjetivo de ganador? ¿de acuerdo? ¿son mil 3 mil? ¿está lo tomamos? ¿se lo vamos a hacer entre? ¿el cati? ¿usted me da cati? sí ¿alí te viva ganador? te viva ganador ¿y el adjetivo si es de una edad? no, es a mí es el tema libre ¿y las bases como se oficia? ya lo corrimos en la red de una manera informada pero ya no le mandó comunicación ya no le mandó ya no le mandó solo era no le mandó ¿por qué se metió una seguridad general para su profesión legal? gracias por a favor lo de los siguientes son casos de la banda si suspende el encuentro bueno, yo no te voy por mí no va a entrar iba a haber un encuentro de bandas pero lo suspendió el maestro a vuelta no, a vuelta no, a ver se le habían asignado 100 mil pesos pero quería hacerlo más tarde pero esto gracias por decirnos personas sí, es que el año pasado y desde los sesos de diario por su hospedaje también la precadaría escenarios y comunicaciones no alcanzamos no alcanzamos no, no no quería más pero el trabajo ha sido todo organizado pero yo traigo con otras con otras con otras personas con otras personas y a la gente a las bandas cercanas para que no se pongan ahí tenemos eran 100 mil pesos porque se le habían asignado esos 100 mil pesos están ahí también tenemos pues otra propuesta que es de parte del doctor el doctor quería que se presentara el artista Pablo Montero que tiene el escenario del coro y cuesta 120 mil pesos entonces igual puede ser eso o sea que se presenta una artista de más calidad tiene cosas que se presenta ¿es de los tres años no más 100? con cobrado 100 mil pesos y saludo 50 mil pesos y 50 mil pesos y esa negociación está no lo desean está aquí ¿no? ¿no? ¿es de los cinco años no está apuntada? ¿no? ¿no? ¿eso queda pendiente no asusible? ¿cómo es? a ver si hay los últimos impuestos de serenata 1700 es para gastronómicos esto lo que se ofrece aquí en la banda son las serenatas diarias que no las mueven en domingo más la robería las dos cuando los ya los alegóricos se van a visitar y luego también lo de la herida a los peregrinos ¿se les pagan a la banda de este dinero? sí sí esto es lo que se les paga a la banda ellos se les paga en domingo en domingo en domingo que ellos tienen que reciclarse jueves y domingo pero todo lo que se está se les paga a la banda se les paga ¿y eso es lo que cuesta un extra de la banda? ¿es lo que cuesta un extra de la banda entre dos mil y si ¿y si os viene haciendo en particular ¿cómo es? perdón ¿es más? en particular cuestan los jueves los mismos ah no claro es que mil setecientos mil setecientos es un promedio de una hora cuando se pasa o son dos horas ¿cuánto gana un chico en la presión? no gana un grupo de los pueblos no tengo que el dato ¿cuánto es? 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 el colegio era 95 pesos por hora ¿cuánto se dan estos conmigo? ¿cuánto se dan los primeros 17 en nómina? ¿cuánto se dan los primeros? ¿cuánto se dan los primeros? ¿cuánto se dan los? ¿por qué entonces? esto va un tiempo ¿cuánto se dan los nochmalos? Gracias. ¿Esta es la tercera edición del presidente? ¿Perdón? Sí. ¿No se olviden? ¿Esta es la tercera edición del presidente? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces aquí son los otros. ¿Eso es yo? ¿Eso es yo? ¿Para qué? ¿No se lo haces? ¿El premio la convocatoria? Sí. ¿Un postre? ¿2.000 pesos? ¿El premio 7.000? Sí. ¿Y la visión? ¿La visión? ¿La visión? Perfecto. ¿Están de acuerdo en aprobar el don presupuestado para el premio de escritura, Victoriano Javier Cáceres, o a volver a levantar su mano? ¿Cuándo se van a votar 1.000 pesos? Ah, ok. ¿De la pena de los dos? Sí. ¿Serían 11.000 pesos? Serían 11.000 porque falta de reconocimiento para el país de la asistía de los tres años. ¿Están de acuerdo en aprobar 1.000 pesos? Son los de uno de los que estamos. Sí. Sí, adelante. A la vez. Ya lo hemos tenido. Lo presenté con yo. Siguiente. No es Cripo San Diego de 200.000. Si., ¿mí? Gracias. En el Museo Municipal tenemos dos presentaciones de libros, uno de cohesina y el libro de novela cuando se acabaron las misas. ¿Son dos mil pesos? Dos mil pesos. ¿Para los dos? Sí, para los dos. ¿Es tipo? ¿Para el ángel? No, es tipo cátedra y para los dos. ¿A nada más? ¿Pon ahí? ¿Qué cátedra dice? ¿Para el ángel? Es cátedra, ¿no? No, él dice contener premios. Y también se manda las prematrices. Escogear, escogear. ¿Están de acuerdo en aprobar dos mil pesos para la presentación de los libros? Tenemos salido un caso. ¿No? ¿No me haces a ver el digital? ¿No? 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 Tenemos la primera casa representada con el musical obra de teatro de... ¿Cuál musical obra de teatro? Tenemos una obra de teatro de mentiras en el concurso del cortoperiodismo y el conserva y el reconocimiento del discurso del cortoperiodía. ¿Música o de teatro? ¿Diez mil pesos en la música? ¿Van a pagar la música? Sí, eso sí se paga bien en el de Guadalajara. Son honorarios. ¿Soberalismo es un premio? Es un premio, es un concurso que yo creo que la exposición. Así va por favor, la autos no necesitan de acuerdo en aprobar el presupuesto que se sirve para las herencias que se realizarán en la Casa de la Autosal. Estamos en el encorrentado del pueblo con un monto de 169 mil quinientos. El porte podrido. El porte podrido es el porte podrido. El porte podrido. El porte podría. Sí. Y elということで. Que pudiera implementar la otra nueva. Y sea la concentración del artista? P continúe la otra vez. ¿Pase? ¿Pase? Y eso. Para. Sí. Sí. Y eso tiene que ver. Sobra. Les pido por favor a las autoridades humanas si están de acuerdo en aprobar el presupuesto del foro de PAPI que es por 162.500 para los estudiantes y 19 días de la fe. Con la excepción de que si se contrata al artista Pablo Montero, pues es que le interrumpirá. Destinamos 100.000. Tenemos los conciertos, los conciertos en la parroquia de San Francisco y Asís, con la banda de Zacatecas, la banda simbólica de Zacatecas que nos toca para dormir. La banda simbólica de la Baja Guadalajara, efectuada de 16.600. El ensamble morarte que nos salen desde 1920. Estos tres poblosos conciertos en la parroquia de San Francisco. En total es de 3.520. Están de acuerdo en aprobar el presupuesto que se tiene para la parroquia de San Francisco de Asís, con ciertos excesos, que es por 171.520 pesos. ¿Por qué le hagan para hacer una visita de la parroquia? El apoyo a la banda de San Francisco de Asís es el perfil laboral de 10.000 pesos. A continuación, tenemos eventos culturales en Casa de Cultura, donde cada taller, sus presentaciones, exponentes y grupos se les apoya con 2.000 pesos. A cada uno de los estadounidenses, en un total de 31.000 pesos, con 19 días de la parroquia de San Francisco de Asís es el perfil laboral de San Francisco de Asís. Para cada uno de los estadounidenses, en un total de 21.000 pesos. No es tanto para... Esto no es tanto para los instructores. Esto es como un diálogo, si habría tiempo para los profesores. Y si ustedes lo recordarán, hace dos años, esto lo que nosotros tuvimos que trabajar porque lo dejamos en cenas para los grupos. Y nosotros decidimos su dinero y ya que... Entonces, ¿no es para el taller? Gracias. ¿A la edificación, al taller? ¿Podemos ampliar la edificación a talleres? ¿Dónde los talleres? Por un lado, la siguiente va a aparecer en... ¿Ratificación? ¿A talleres y licitación, pero al maestro o...? No, no, no. O a las personas que asistan a talleres. Los que participan en talleres. ¿Les han de cenar o les han de... ¿El rafricario? ¿El rafricario? Pues así, ¿qué pone? ¿El que en el acta quede con...? ¿Qué es el dinero destinado para los talleres que llevan? ¿Las en las talleres? ¿Latificación? ¿Las en las talleres? Ah, integrante de talleres. No, me causa gracia esta redacción. Dice, eventos culturales, casi en la cultura. Dice, es un edificio moderno que lleva el nombre de un tránsito motor. ¿Y en el cual se les salga? ¿Y en el que se les salga? Ah, pero me parece que falta el siguiente paro. No, 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 no. No se les va a... No, no, no. No, 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 no. No, no, es que es esto, no, no. No, no, no. Es que estos contenidos van a formar más. Ajá. No, no, no. Y en cada lugar vamos al escenario y luego vamos a el escenario. Sí, o sea, dice, ¿en el cual se llaman talleres? Sí, claro. ¿Pero si estamos empezando a separar? La presentación de los ministros padres en Casa Club. ¿Qué es la certificación para participantes de talleres? A participantes de talleres. ¿Y esa certificación es la especie que ponen en este refugio? No, se le da en el cronómico a cada calle. A nosotros con mucho trabajo, no se le da en la calle. Nadie tiene un facturero que hable en este refugio. ¿Qué es la certificación a participantes de talleres? ¿Qué es la certificación a participantes de talleres? ¿Ese es el que se entrega al maestro? ¿O quién es el tema de la recepción? El maestro, a cada maestro. Este, inclusive este, tiene una de las maestras. ¿Con las luces de consulta? Es una obra de pago, es la que se va a hacer el doctorado. No se pide la doctora. No se pide la doctora. Y se certifica como de salud. ¿Eso es como la certificación? Si bien, maestro, que se le va a dar la certificación de los... Ah, esa es otra tarea. Que el año pasado no funcionó. No, no, no. Logramos la certificación aparentemente, pero por total sí. Yo sé que es complicado. No, no, no. No, no. No, no, no. Pero lo importante es para la que siempre hay una rección. Sí, se puede hacer una lista que cada alumno se reciba. ¿De algo más? Ah, más 5,000, si se puede. Sí, señor. Les digo, por favor, que las firmamos y están de acuerdo. El presupuestado para las gratificaciones a los integrantes o participantes de los talleres, que es por fin de dos mil pesos. Hay una exposición de fotografía y charrería, la Casa Morelia, la Casa Morelia no la prestan, nos está en el restaurante de Pagrín. Ah, aquí por Nueva York. Esa es casa, es prestada. ¿Dónde está? Aquí, por Morelia. Gracias a la Casa de la Misioneo de Cautismo. Esa es una casa que está aquí en Pagrín. Gracias a la Casa de la Misioneo de Cautismo. Gracias a la Casa de la Misioneo de Cautismo. Gracias. ¿Será cuatro movimientos? ¿Cautel y honorarios? Exacto. Gracias. 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 y se involucraría también aquí en el centro escultórico a ver el cociente de los 15 mil pesos dice escultura como mental de este método la vamos a comprar es lo que nos va a costar a nosotros es la idea la escultura la va a dar a Guillermo el acerva es su trabajo él lo regala entonces no toma la escultura la escultura va a quedar ahí toma la mano toma la mano los materiales pero si se dice ahí que son las esculturas y sin caso el administramiento no es una escultura eso nos puede eso nos va a costar a nosotros ¿y qué escultura vas a hacer? si la puedes ¿qué tema o...? es un toro es un toro una cabeza de un toro ahorita traigo si quieres aquí hay pendiente el doctor no se puede pero ¿por qué? no se puede no se puede no, no lo que no, por la sección no lo que por el tema ¿qué pasa? no lo que él no lo hace es el tema él llega hace un mes y medio llegó al museo de un servidor oye, quiero lograr una escritura yo pensé que me llevaba pero es otro proceso por la escritura no, no, no gana él no gana el diseño 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 él no gana las que ahí digan que él no sabe ¿cuál es la escritura? ¿qué material? cemento, adrino y varilla ¿de qué material? ¿cómo de dónde es? ¿cómo de dónde es? ¿cómo de dónde es? ¿cuál es el modelo? ¿y dónde la van a poner? en el río arranca el río y pasa el río matamoros o sea, ya la primera le descenderá el suelo y se le cae el río ¿cuál es el río? ¿va a ser día dos chiquis? ¿qué es el río? es para que se suba es para que se suba es para que no haga ni el picho no haga ni la opción es para que se suba es para que se suba no, ya va a dejarlo no hay por vinculancia esa parte es una tarea no me he servido el sentativo usted lo tenga mí no te va a robar mucho más entonces es un problema no, 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 no no, no, no va a tener un diseño Porque todas las escrituras tienen una razón por la cual se hace ese escritor. Qué argumenta, qué dice. Es un toro enamorado de la vida. En una región, en Robeguaya. Donde te pareja para pintar a la vida. Bueno, si haces un huevo que no sale un toro. Al lado. Al lado. Al lado. Pues, mira, el centro es tan grande. Tan largo. ¿Cuántos hay? Todo lo que queramos. ¿Quién está dejando? Ah, está padre. ¿Lo habían hecho? Vean como no, pero... A personas que están vigiladas en esa colita de ahí. ¿Puedes ponerlo? ¿Tiene monumentos? ¿Tiene que pedir todo eso? 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 A mí necesitaba. No, por no quedar bien chino para eso. No sé si es el que está realero. Empocarnos allá adentro. ¿Cierto? Sí. Y por último sí, pero que no tenga muchas gracias, ¿qué tendrá poder de amor? Es que también te vas a ir para los enamorados. Sí, también. Lo que podemos hacer es que la gente se pertenece. A lo mejor va a quedar otro voto. No, a lo mejor es que la gente quiere que la gente se pertenece. La gente quiere que la gente se pertenece. Para que no lo estén brincando. Que puedan entrar y salir. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si no, como se prepara, es como te ayudo a la gente. Como... Eso va a estar en el suelo. El teatro es que se pertenece. Que hay una foto así y la gente trae por acá. Eso va a estar en el suelo. Pero mi lapicera va a ser de... ¿Dónde es un y medio como una lapicera? El pará queda como... Una cueva. Como en las compas. No, voy a peinando para acá, pero... Mi lapicera es como la persona mía. Esto es como una persona mía. La persona mía. Las palmas. Las palmas. Sí, sí. Oye, se le va a estar en la maricura de los compas. ¿Vale a que el ojo me lo llamo? Pero sí. Sí, para ver los cálculos. ¿Y el ojo me lo llamo? Mira, a ver, es que es el artista. No se le va a bajar con la boca ropa. No, no, no. Sí, sí. Más información, lo que voy a casi superar. No, no. No, no, no. ¿No? Sí, sí. Sí. A ver. Sí. Sí. A ver. A ver. ¿Se patina, sí? Sí. Es una página... Muy bien. Si tienen... Bueno, esta... La siguiente es una exposición plástica, pero esta no lleva a costos. Esta nomás es que se nos apunta el gran hotel con la... ¿Una exposición? que no tienen costos para las personas y si van a ir ahí los que por cierto ¿tienes 8 habitaciones? 13 y cerramos con el principal de panel rock de panel rock parte genial, parte genial, parte genial a ver, música, arte, artesanía, cerveza, artesanal ¿regalas cerveza? no, no se puede regalar ¿estos 15 mil pesos en que se van a gastar? el cableado de instalación eléctrica porque el transformador está es que ahora no podemos hacerlo acá en el Senado porque el río empieza no porque termine entonces nos levantó allá el fraccionamiento en las calles de Alcalá o en el son de Bernardo Bernardo Baez el parque lineal que está iniciando el fraccionamiento desde esas funciones está muy bonito pero ya hay ya los grupos algunos de no y te va a estar verde si entonces no ha dejado de llorar bueno esperamos que ya antes de las lluvias todo está cerca aquí lo que podemos hacer es que nosotros cuando se nos están subicionadas ahorita todavía no le entregan al ayuntamiento ahorita nos va a dar un entendimiento Bernardo pero ya está para entregar pero si el dado caso no logra entregarlo ya nos va a dar una excusa para realizar ya nos dijeron pero si fue el transformador nos dejó poner los postes que están en los 15.000 para estar solamente postes para llevar el candidato por arriba desde el área ya sí si no ya sí si dice de 10 a 1 para no está mal aquí está mal aquí a ver aquí hay una función nada más de este último en lo de los eventos música artesanía se va a estar de 10 a 6 los dos días los dos días de 10 a 6 de la tarde si está mal esto y de 6 a 10 de 18 a 10 de 18 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 y lo levantas es de 12 a 1 de la mañana de 12 del día a 1 de la mañana lo de conciertos bueno aquí no son estos sería conciertos ¿de 12 a qué? a 1 de la mañana ¿comás una hora? no, no de 12 del día son 55 mil por las balas que híjole aquí va a ver cómo me va y renta el sonido y renta el sonido porque dice a ver cómo nos va ¿se le hace un poquito? claro ahorita andamos negociando desde el 5 a 30 y lo que nos quede es para las bandas en realidad vamos a tener una banda de Guadalajara más o menos y todas las demás son locales nada más para dejarle claro maestro todo lo que son materiales de construcción artistas agrupaciones alimentos tienen que estar pasados por en cortes de cortes de cortes de cortes de cortes de cortes a la brevedad dos índices se puede la próxima semana para que lo renden a proveer bien no pudimos resolver los honorarios en el 6 países es por las sienes de la ciudad no, no, no 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 y son dos aficientes sí aquí la vento de baño sí tener que rentar el camión en un día les pido por favor de la persona con el presupuesto de 85 mil pesos para el festival del rojo para entonces en este total con los impuestos que faltaban serían 705 705 el total 820 es 50 si se contrata a la lista Juan Romero entonces claro en el aquí lo vas a ir yo también no 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí.